Lléjame de tu amor, lléjame de tu paz, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, lléjame de tu paz, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Lléjame de tu amor, que hoy viví la reina, el amor de Dios. Gracias.